hola cómo están bueno yo aquí en mi cuarto de órbita lunar en mi lugar de trabajo en mi casa y pensando en ustedes se me ha ocurrido una idea porque ayer fui a comprar las cosas de navidad para decorar mi casa sé que es un poco adelantado pero pues igual un mes es muy poquito para disfrutar la navidad para los que nos gusta la navidad no ustedes qué opinan yo yo creo que esto es muy poco creo que un mes es muy poco entonces se me ha ocurrido la idea grandiosa de ir ayer y comprar algunas cosas porque otras cosas ya las tenía guardadas en la bodega una mini bodega que tengo aquí del apartamento pero vamos a ver acá que no se vea el desorden bueno y entonces ayer fui a comprar un muñeco bueno eso se los voy a mostrar en otro en otro vídeo no sé si lo subo antes o después que éste pero estoy acá estudiándose hoy estudiando redes sociales no sé qué porque siempre estoy así como pensando interactuando qué hacer qué aprender algunas personas en el canal han dicho que hablo mucho es verdad pero pues por eso tengo un canal porque me gusta hablar si quieren ver un canal de tutoriales hay muchísimos entonces los invito que vayan y vean solamente los canales de tutoriales que la gente no habla y bueno en fin se me ha ocurrido hacer un pie de árbol porque ayer se me olvidó comprar el pie de árbol entonces lo estoy haciendo acá los vamos a ver bueno como pueden ver compré un retazo de tela este retazo es más o menos como de un metro por 80 centímetros más o menos y lo que estoy haciendo para hacer nuestro pie de árbol es doblar la tela por la mitad así la doble acá por la mitad y luego la doble nuevamente no 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 ya no 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 Entonces, doblas la tela en cuatro ¿Sí? Y te va a quedar así Y lo que vamos a hacer es cortar esta punta Que es la unión de la mitad de las dos telas Cortar esta punta así en un triangulito Como ven, con las tijeras Y luego cortar esta parte redondeada ¿Sí? 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 A ver, vamos a cortar esta punta Voy cortando champa Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Y vamos cortando la rueda Siempre ven así Voy a seguir acá Yo no sé si me voy a correr porque no voy a quedar en esta arena En un círculo Vamos a ver si me queda bien Nuestro pie de árbol Quitamos esto Esta es la punta que quitamos Y luego Va a quedar nuestro pie de árbol Así Con este huequito Lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran Con la tela en cuatro Y que sea grande para que no quede tan pequeña Esta es la punta de más o menos Como de 800 centímetros Y que quede el círculo en la parte Entonces lo que voy a hacer ahora Con mi pie de árbol Es irla A poner A mi árbolito de navidad Que charán Este es el cojín que hice Que me sobró de esta tela Estos van los cojín que compré Estos se los muestro en un video Entonces voy a poner el celular por acá Para que ustedes les muestre el arbolito Piquitico Esto lo pueden hacer con una rama de árbol Tengo el canal de una amiga que se llama Go Green Para que vayan El canal de una amiga que se llama Go Green Está enseñando a señor Keog 8 A ver Y que me encuentra más de árbol En la amiga que se llama Go Green Y me gusta mi lado Y me gusta los ojos Y me gusta mi lado Yo me gusta mí Y me gusta Si están viendo, ahí se ve cómo está quedando el pie de árbol. Y bueno, como ven, me encanta la Navidad, también van a juntar con estos palos que tienen por aquí, la animación, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono. Estos muñecos también les enseñamos a ver en un momento en el año para que si les quieren hacer bien, vayan. Y aprendamos a hacer muñecos de Navidad. Y eso es bueno. Y ahora vamos a poner los alimentos para que no se vayan. Y ya tenemos que ir. Así ven cómo es que fácil, de hacer los trabajos y de los estudiantes. De imaginación, de un brazo a la de la cocina. En las tierras. 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 En el supermercado. En las tierras. Y ahí lo voy a comprar. en el bolsillo, en el bolsillo, y en el bolsillo, porque no estaba caliente. Estaban caros, estaban caros, caros, caros. Y hoy mirando en las cosas de caída, encontré este trajito. ¿Cómo quedó? ¿De verdad? Ahora sí, ya quedó completo el arbolito. Bueno, este es un video corto, pero creo que sustancioso, para darles una idea de cómo hacer su pie de árbol. Y pues nada, si les ha gustado el video, regálenme un like, les mando un beso gigante, y ya nos veremos por estas fechas navideñas que me gustan tanto. Suscríbete al canal si no te has suscrito. ¡Chao! ¡Gracias!